Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la ARMY BOOM de BTS. Y aquí ¿por qué no deberías salir con un idol del K-pop? En un video publicado en YouTube, la transmisora Gina Kim le reveló a su amiga Kyung Ha que estuvo en una relación con un idol del K-pop no identificado durante un año y compartió por qué no recomienda que otros hagan lo mismo. Kyung Ha reaccionó con sorpresa cuando Gina reveló que anteriormente había salido con un idol y que era su primera relación a largo plazo. Kyung Ha realmente quería saber quién era, pero Gina no quería compartir públicamente por respeto a su ex y su carrera. No quería que nada de lo que dijera lo arruinara involuntariamente sus logros profesionales. Kyung Ha se preguntó si esto significaba que no la trataba bien, pero Gina aclaró que era bastante agradable en comparación con sus otros exnovios. En realidad no debería salir con un idol, realmente no lo recomiendo, dijo Gina. Aunque Kyung Ha estaba muy emocionada al escuchar los estres hijos de salir con un idol de K-pop, Gina declaró que no podría recomendarlo porque tenía que mantener su relación en secreto y ella tenía que esconderse. Para no desanimarse, Kyung Ha hizo la pregunta que todos tenían en mente. ¿Cómo se conocieron? La reacción de Kyung Ha fue de todos modos impactante cuando Gina dijo que lo conoció en Tinder. Agregó que aunque usó su imagen real, esto ocurrió antes del debut, cuando todavía era un aprendiz. Después de hacer match, aparentemente llamó su atención al decirle un rápido hola, esto en cuatro idiomas diferentes. En ese momento ocultaba que era un aprendiz de una empresa. Dijo, solo estoy trabajando, dijo Gina. Ella compartió que cuando lo conoció en persona, estaba tan sorprendida de ver lo lindo que era. Ella no supo que era un aprendiz hasta aproximadamente tres semanas después de salir con él. Después de que él debutara, ella estaba feliz por él, pero preocupada por su relación porque había muchas reglas. Además del hecho de que estaría rodeado de gente hermosa todo el tiempo. Es súper lindo cuando sonríe. Es como si me enamorara de él todo el tiempo, dijo Gina. Después de escuchar sus recuerdos felices e historias de citas, Kyung Ha fue directo al grano cuando preguntó, ¿Por qué no es bueno salir con idols del K-pop? Durante los primeros meses estuvieron muy felices, pero sí estuvo muy ocupado, por supuesto. Dijo, oh, por la gira y porque necesito practicar todos los días. Lo veía una vez cada dos meses. Es una locura, ¿verdad? No sé si esto es normal o no. Y le pregunté a mis otros amigos del K-pop y me dijeron, no, no es normal. Resultó que después de debutar, no estaba haciendo de su relación una prioridad. Aunque le dijo a Gina que estaba muy ocupado con la práctica, ella pudo ver en su cuenta de Instagram que estaba haciendo tiempo para reunirse con amigos. Llegó al punto en el que decidió ir a su dormitorio y le preguntó si podría reunirse con ella durante 5 minutos, a lo que él respondió que no podía porque podría haber paparazzis o sus fans alrededor. Básicamente era una sombra de él, como una novia en línea. Solíamos enviar mensajes, enviar mensajes de texto y llamar, pero no lo veía tan a menudo. Así que cada vez que lo conocía, me sentía como, esto es muy nuevo, dijo Gina. A pesar de esto, no se atrevía a romper con él porque lo amaba mucho. Entonces decidió apoyar su sueño asistiendo a todos sus conciertos y vitrinas. Aunque él no la reconoció entre la multitud, me sentía como, soy su novia y soy su fan o algo así. Estaba muy confundida, sentí que no me amaba tanto, dijo Gina. En un momento más importante, ella reveló que él volvería a regalarle regalos de los fanáticos. Un fan chino le había enviado una billetera de marca de lujo. Ella dijo que él se lo dijo, que no sabía si era real o falso, pero que si ella la quería, podía tenerla. Fans, no les den regalos a sus idols, ¿de acuerdo? Porque recibí tantos regalos de él que eran de sus fans, dijo Gina. Bueno, supongo que no todos hacen eso, pero bueno, ¿será que la mayoría o será que casi nadie? También le envió mensajes de texto y se jactó de cuánto estaba en fiestas con hermosas idols femeninas. Solo soy una persona común y son muy bonitas, dijo Gina. Además, debido a que era una celebridad, siempre que podía encontrarse, le enviaba a recoger la comida para llevarla al motel. Todas estas cosas hacían que Gina se sintiera bastante deprimida, por lo que se reunía con sus amigos para beber todos los días, a menudo, y se encontraba llorando. A pesar de nunca haberse jactado de su relación, ni siquiera haber publicado pistas al respecto en sus cuentas de redes sociales, su agencia de alguna manera se enteró de que estaban saliendo. Él la llamó de la nada un día y dijo, creo que necesito romper contigo. Ella le hizo saber que estaba saliendo con sus amigos en ese momento, pero sugirió que hablaran de eso más tarde. Lo que lo molestó cuando comenzó a decirle lo grave que era la situación y que la agencia le estaba quitando el teléfono para que él no lo hiciera. No la llames de nuevo. Lo peor es que incluso después de romper todavía tienes que verlos en televisión, dijo Gina. Hay algún sueño de salir con una modelo o con guapos idols del K-pop, pero tal vez al mirar desde la distancia se ve también como un sueño ideal, pero en realidad si lo miras no es tan fácil. Así que ahí lo tienes, salir con un idol del K-pop es mental y emocionalmente difícil debido a que es una celebridad y la necesidad de mantener en secreto su relación. Y desafortunadamente si la relación no funciona porque él no está tan interesado en ti, aún tendrás que verlo. Esto en todas partes, en anuncios, en la televisión, en redes sociales, etc. Y estas son las cuatro principales celebridades coreanas que aún viajan en el metro. La mayoría de las celebridades famosas tienen sus propios autos o sus compañías que les proporcionan vehículos cuando necesitan moverse, por lo que no necesitan usar el transporte público. Sin embargo, algunas celebridades todavía usan el transporte público como autobuses o metro. Aquí hay cuatro celebridades coreanas que demuestran que todavía son ciudadanos comunes. Aunque bueno, tengan cuidado cuando usen el metro por la situación actual. 1. Han Joon-woo Los internatos se sorprendieron cuando el famoso actor Han Joon-woo recientemente usó el metro después de una reunión de fans. Llamó la atención por publicar una foto con una leyenda que decía que su auto estaba bloqueado en un atasco. Estaba feliz de quitarse la máscara y tomarse fotos con los fans. 2. Kim Jae-wan Kim Jae-wan del grupo proyecto de Produce 101 101 fue visto usando el metro con una máscara y ropa informal. Podría haber pasado por un ciudadano común. Según los informes, fue visto en el metro muchas veces incluso después de convertirse en un idol famoso, lo que hizo que los fanáticos lo amaran aún más. El idol con los pies en la tierra a menudo se le dice Quiero conocerte y cuántas líneas debo usar por los fans. 3. Gyeong-dong-yung El idol Gyeong-dong-woo, quien se hizo famoso como concursante de Produce for 101, fue visto usando el metro muchas veces incluso después que se emitiera el programa. Dejó una buena impresión en los fanáticos por usar el transporte público sin aparentemente preocuparse por su entorno. 4. Parvogun El querido actor Parvogun se convirtió en un tema candente por ser atrapado usando el metro. Los fanáticos lo elogiaron por ni siquiera usar una máscara a pesar de que es una celebridad muy conocida. Muchos internautas tenían envidia de las personas que estaban a su lado en la imagen por tener la suerte de viajar en el metro con él. Y Shono de Monsta X no promocionará en el comeback grupal. Tras el emocionante anuncio del noveno mini álbum de este grupo, las noticias siguieron llegando para Monbebé. Poco tiempo después de la revelación del primer póster para One of a Kind, Starship Entertainment informó que Shono está lejos de las actividades grupales mientras cuida de su salud. El comunicado de la empresa nos llevó a recordar el año pasado cuando el líder de Monsta X fue diagnosticado con desprendimiento de la reti de su ojo izquierdo y tuvo que someterse a una cirugía. Starship señaló que aunque el idol ha sido cuidadoso desde entonces y tiene revisiones constantes mientras se prepara para el comeback, Shono volvió a sufrir malestar. Esto fue causado debido a la exposición a una fuerte iluminación y después de su visita al médico, se le recomendó que tomara una pausa en sus actividades y descansara. La empresa señaló que la prioridad es su salud y luego de escuchar las recomendaciones médicas, hablaron con todos los integrantes de Monsta X para informarles y tomar una decisión. Por ahora las promociones se llevarán a cabo con cinco integrantes y tan pronto como se dio este anuncio a los fans, se encargaron de posicionar el hashtag GetWellSons1 en redes sociales como Twitter. Enviaron así mensajes de apoyo y ánimo al idol. En respuesta a Shono le dio una dosis de tranquilidad y recorrió al Fan Café para hacer una nueva publicación. Él tomó una fotografía de sus ojos y les pidió que no se preocuparan porque dentro de lo que cabe está bien. El gesto fue bien recibido por los fans, quienes no pudieron ocultar su emoción por la atención del idol en ese momento en el que se sentían preocupados por su salud. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y obviamente activar la campanita para que te notifique cada que suba un nuevo video. Dale like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales que estarán abajo en la descripción. Comenta cuál es el país que recibiría mejor a los chicos de BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Niun! ¡Niun!